¿Qué es la norma de la Constitución? Es absolutamente inconstitucional porque vulnera, ataca, agravia el derecho humano a la libertad y el derecho al propiedad privada. Por eso es importante que concurran. Bueno, en realidad quiero decir que esto, lo planteó Salle, ahora aparentemente han surgido, incluso en algunos casos, algunas inquietudes que eran previas al planteo de Salle, de comerciantes y de empresarios, pequeños empresarios y comerciantes, que también se ven profundamente afectados por esta ley. Yo coincido en que es inconstitucional. Creo que, entre otras cosas, genera una ganancia indebida, obligada e indebida del sistema bancario, porque el hecho de que toda la economía pase obligatoriamente por las cuentas bancarias, se genera ganancia para los bancos. Eso es indiscutible y condiciona muchísimo la libertad personal de cada uno. Estar obligado a tener el dinero en una cuenta bancaria o a pagar con tarjetas de crédito limita la libertad personal. Quiero decir que me parece que este tema da para mucho, creo que va a haber muchas discusiones. Se suman en esta iniciativa intereses y visiones distintas. No es lo mismo el discurso de Salle, no es lo mismo la postura de Cambadu, no es lo mismo, en fin, distintas visiones. Yo estoy de acuerdo con la causa, de repente no coincido en todas las valoraciones que unos y otros hacen, pero sí creo que es inconstitucional y que la ley debería ser dejada sin efecto por la vía que sea. Si es una vía previsitaria, bueno, tendrá que ser esa. Ya que es difícil, tengo algunas experiencias amargas, es difícil que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de algunas leyes cuando hay intereses fuertes detrás. Entonces quizá la salida tenga que ser previsitaria. Acabas de hacer una afirmación que no puede dejarse pasar, ¿no? Es fuerte. Con respecto a la conducta de la Suprema Corte. Es fuerte, es fuerte, pero es verdad. Por ejemplo, uno de los mensajes dice, ¿Por qué no juntan firmas para eliminar los cajeros automáticos o para que vuelva el tranvía? Aquello era tan lindo, dice Gabriel. Otro. Pero Gabriel se está olvidando de muchas cosas. El otro Gabriel, el oyente, ¿no? De muchas cosas se está olvidando. Otro, Alberto, dice lo que es la reacción de los uruguayos frente a los cambios. Bueno, yo pido hacer una aclaración porque... Perdón, perdón, voy a leer el mensaje. Dice Alberto, el dinero fue inventado para sustituir al trueque. Ahora se crea el dinero electrónico. Hay que eliminar el dinero en billetes porque su manejo es carísimo y genera costos escondidos por todos lados. Tener un cajero automático en el bolsillo es baratísimo y facilísimo y comodísimo. Por favor, si yo para poder manejarse una operación necesito tener una cabina con un artefacto lleno de billetes, ¿cuál es la...? Esto es una falacia que han creado, que es la idea de lo moderno contra lo antiguo. No, señor. Acá hay una cosa. Lo que la gente no está viendo es que esto es una enorme transferencia de dinero a favor del sistema financiero. Esto es la globalización económica digitada por el capital financiero. ¿Qué significa? El uso de la tarjeta tiene un costo. Ese costo se lo cobran al comerciante. El comerciante obviamente lo traslada al público porque nadie regala mercadería. Entonces lo que la gente no se da cuenta es que termina pagando por usar la tarjeta, termina pagando más. Terminamos todos pagando más. ¿Por qué? Porque estamos bancando al capital financiero que está metido en el medio de todas las transacciones. Digo, esto se cae de maduro. ¿Qué tiene que ver si es por el cajero o no es por el cajero? El problema es el costo que esto va a tener y después la intervención en la vida personal que va a tener. A favor, en contra. Otros que dicen, como Ernesto, ¿qué desinformados están los panelistas hoy? Estudien el tema, no actúen por reacción. ¿A qué tema se refiere? A este que estamos charlando. ¿Cuál es la desinformación? Ya que la tiene tan clara. A ver, ¿hay alguna duda de que se paga, de que las tarjetas del crédito le cobran al comerciante? ¿Hay alguna duda de que estamos obligados a manejarnos? Además, no es solamente para las cosas comerciales. Alguna corrección no venir. No es tarjeta de crédito. Vos podés operar con tarjeta de débito acá. Sí, de débito. Sí, está bien. Ta, ta, ta. Lo que te digo es... Se puede pagar con el celular. Cada vez se puede pagar más con el celular y ahí no hay que utilizar ni siquiera la tarjeta A, la tarjeta B o la tarjeta C. Por ejemplo, las operaciones de compra-venta de inmuebles o de automóviles también están grabadas. Y ahí no es el cuento de que estamos evitando la informalidad. Es decir, es... A ver, cuando tú te compras una casa, no hay manera de ocultarlo. Se inscribe en un registro público. O sea, no hay forma de ocultar eso. No es un tema de informalidad. Nadie puede evitar pagar los impuestos por la compra o la venta de una casa. Porque más el escribano que interviene es agente de retención. No. Entonces, mentira que es un tema de controlar la informalidad. Es un tema de hacer que todo el dinero obligatoriamente, en toda operación, en todo negocio, intervenga necesariamente el sistema bancario. Sobre eso... Y el POS. Y el aparato del POS, además, ¿no?